Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 22 de julio. Estamos en la semana 16 del tiempo ordinario y este día la Iglesia lo reserva para la memoria de Santa María Magdalena. Es fiesta. Por tanto, tiene lecturas propias. Dejamos la lectura continua y tenemos un evangelio propio de la fiesta de esta gran mujer, de esta santa. El martirologio romano indica Marsella como lugar de la muerte de María Magdalena. Esto se basa en la leyenda no anterior al siglo XI, según la cual Lázaro habría ido a dicha ciudad con sus hermanas. Los orígenes de esta historia fabulosa hemos de buscarlos seguramente en la confusión del amigo del Señor con obispos homónimos de la Galia de Francia. Más antigua es la tradición griega que pretende que Magdalena fue a vivir con San Juan evangelista a Éfeso y murió allí. En el siglo IX fueron trasladadas a Constantinoplas sus supuestas reliquias. La primera persona a quien se apareció Jesús resucitado fue una mujer, María Magdalena. Bueno, seguramente, como decimos, seguramente la primera primera sería a su madre, a su santa madre, la Virgen Santísima. Pero fuera de ese ámbito, pues fue una mujer, María Magdalena. Es el rasgo que más caracteriza a la santa que hoy recordamos. No es buena la identificación que se ha hecho de esta María Magdalena con la María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, y también con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en casa del fariseo. En la liturgia oriental estas otras dos mujeres se celebran en días diferentes. Lo que sí caracteriza a la María de Magdala, que hoy recordamos, es que pertenecía al grupo de mujeres que seguían a Jesús, después de haber sido liberada por este de sus males, siete demonios, a la que luego vemos también al pie de la cruz, y que, como leemos hoy, es la primera que tiene la dicha de ver al resucitado. El evangelio del día de hoy es Juan 20, 1 al 2, 11 al 18. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El evangelio narra de un modo delicioso el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Esta mujer, que había sido curada por Jesús y le siguió, incluso al pie de la cruz, no como otros que le abandonaron, ahora va a ser testigo de su primera aparición. Se ve que tanto las mujeres como los demás discípulos no estaban dispuestos a creer fácilmente en la promesa de la resurrección. La única interpretación que se le ocurre a Magdalena, ante la vista de la tumba vacía, es que han robado el cuerpo del Señor y está dispuesta a hacerse cargo de él. Si le encuentra, yo lo recogeré. Lo reconoce cuando Jesús pronuncia su nombre, María. ¿Cómo sonaría eso en los labios de Jesús? Es la experiencia personal de la fe. Y la buena mujer recibe una misión. Se convierte en apóstol de apóstoles. Como dicen algunos, apóstola. Igual que a la Magdalena, el encuentro con el resucitado tiene que impulsarnos a la misión de ser testigos. A ella se le dice que no tiene que quedarse allí. No puede retener para sí al que acaba de encontrar, sino que tiene que ir a anunciar la buena noticia a los demás. No hace falta que se nos aparezca milagrosamente o que tengamos la visión del hortelano o de los ángeles. Nuestro encuentro con el Señor sucede en niveles de fe, en la Eucaristía y en la oración. Es una experiencia que a veces tiene lugar por la convicción de haber sido perdonados, curados, sanados por el Señor. Otras por la cruz del dolor. Otras en la búsqueda junto al sepulcro y en la duda ante la ausencia y el silencio. Otras en la alegría de un encuentro misterioso y profundo con el resucitado. Es una vivencia personal que cambia la vida. Da sentido lo que hacemos y nos empuja a actuar. A veces no es fácil ver a Jesús o reconocerle en nuestra vida de cada día. En las diversas apariciones del Señor, sus discípulos no le reconocen a la primera. Unos lo confunden con un caminante más, otros con un fantasma y Magdalena con el hortelano, con el agricultor de aquel huerto. El Señor Jesús no es experimentable como antes. Está en una existencia nueva y se manifiesta a quien quiere y como quiere en una existencia nueva. Eso sí, quienes se encuentran con Él quedan llenos de alegría. Su vida cambia por completo y se convierten en pregoneros incansables de la buena noticia. Si al final de cada Eucaristía pudiéramos decir como la Magdalena, he visto al Señor y oyéramos en lo interior que nos ha llamado también a nosotros por nuestro nombre, seguro que luego tendríamos muchos más ánimos para ser sus testigos en nuestro ambiente. Las oraciones piden para nosotros en este día dos gracias, que amemos más a Cristo y que seamos mejores testigos suyos. La poscomunión pide que el Señor infunda en nosotros aquel amor que impulsó a Santa María Magdalena a entregarse por siempre a Cristo su Maestro. Y la oración colecta que sepamos cumplir como ella la misión de anunciar a los suyos la alegría de la Pascua, ¿no? Ojalá que así lo vivamos. Si aventuramos una especie de protocolo para la resurrección, uno pensaría en lo de San Ignacio. El resucitado se aparecería a su madre antes que a nadie más. Después habría procedido con los discípulos y con los diferentes círculos que se constituyeron en torno al Maestro. Pero el resucitado no opera así. El primer paso protocolario que elige es aparecerse a María Magdalena. La comunidad primitiva lo tuvo claro. Fue ella y no otros el testigo inicial. Hay algo en esa dignidad que convierte a María Magdalena en prototipo de creyente. Y es que decide ir al sepulcro lo que ninguno de los discípulos siquiera intenta. Es una decisión cargada de resolución, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Pero ella se lanza, ¿no? En el gesto se ha querido ver el afecto de María Magdalena a Jesús y su forma de realizar su duelo. Pero también se ha vislumbrado la dinámica propia de la fe. Creer nos impulsa a dirigirnos en contra de la desolación. No queda nada, no hay nada, lo he perdido. No es una pérdida, es un encuentro. María Magdalena aborda el núcleo del dolor y penetra donde se escondió aparentemente la alegría. Sin paliativos, sin epidural, se confronta con la tristeza. La fe le confirma que el sufrimiento es limitado y que emergerá precisamente de él quien lo neutraliza. El Dios de la vida, el Dios de la vida. Tú, tu llamarme continuo por mi nombre siempre, siempre es mayor que mi torpeza. Concédeme, Señor, estar atento a la escucha de tu inesperada luz resucitante. Qué bonito, que así sea, ¿no? Cuantos hemos vivido un cursillo de cristiandad, tenemos esta experiencia, ¿no? De habernos encontrado con el Señor resucitado, que ha pronunciado nuestro nombre y hemos vivido un verdadero encuentro con Cristo. Y por eso nuestra vida se interpreta siempre así, antes del cursillo, después del cursillo. Comienza el cuarto día que durará hasta el encuentro con el Señor cara a cara. Ojalá que sea así para todos. Felicidades a todas las que se llaman así Magdalena y felicidades también a las comunidades, parroquias, comunidades que celebran este día. Que sea un día realmente feliz para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.